¿Qué tal, Bayron? Te saluda Javier Segovia de Diera del Universo. Yo sé que este equipo es un Barcelona que está en construcción, es un equipo nuevo y quería preguntarte de qué manera podría afectar esta par obligatoria a la planificación que ha tenido el profesor Bustos, la dirigencia y todos quienes conforman el plantel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, nos afecta mucho a nosotros y también a los otros clubes por lo que está pasando. Y ahora seguir trabajando como lo estamos haciendo virtual. Son cosas que no son como estar en cancha, pero bueno, nos ayuda en varias cosas. Y ahora esperar que termine todo esto para juntarnos y trabajar. Buenas tardes, Bayron. ¿Cómo estás? Víctor Lord, de Estudio Fútbol. Sabemos que existe una planificación por parte del cuerpo técnico para que ustedes realicen sus ejercicios en casa. Sin embargo, ¿en qué crees que afecta el no estar practicando dentro de una cancha de fútbol? ¿Y considerarías que es necesario hacer una pretemporada para cuando se reanude la Liga Pro? Hola, Víctor Lord. Yo creo que la mini pretemporada se vea muy bien. Bueno, de todo está para poder tener físico, lo virtual yo creo que es más que todo preventivo. Pero esperemos que todo pase y podamos regresar y poder trabajar de la mejor manera. Bayron, ¿qué tal? Te saluda Gabriela Alcibar del Canal del Fútbol. Este año has tenido la oportunidad de jugar como lateral por derecha en Liga Pro, pero también como volante en Copa Libertadores. ¿Dónde te sientes más cómodo? Abrazo grande. Hola, Gabriela. Yo creo que en las dos posiciones me siento muy bien. Me están dando la oportunidad de jugar de volante. Entro con esas ganas y lucha de poder hacer las cosas. Y bueno, el lateral, ya saben, es mi posición y también me siento muy bien. Bayron, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Rodrigo Martínez de El Comercio y BenditoFútbol.com. Una pregunta muy puntual. Quería preguntarte cómo está manejando Barcelona el aspecto psicológico de los jugadores. ¿Crees que con toda la situación que vive el país y sobre todo con la que padece Guayaquil, los jugadores están listos de alguna manera para volver a los entrenamientos, para volver a jugar? Un saludo cordial, Bayron. En lo psicológico, Barcelona está ayudando mucho. Pregunta por nuestros familiares, cómo estamos. Y está muy pendiente de nosotros. Y del temor de regreso a cancha, yo creo que va a haber en todos los futbolistas que estamos ahora viviendo esto de la pandemia. Pero bueno, ahora hay que mantener mucho los protocolos y regresar a cancha y seguir trabajando. ¿Qué tal, Bayron? Te saluda Jerry Robalino de Vito TV y la Radio Redonda. Es una posibilidad que cuando se reunice el fútbol ecuatoriano sea en dos grupos. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo ves esta situación desde tu perspectiva? ¿En qué beneficia o perjudica al equipo? Hola Jerry, yo creo que sería muy bueno para poder prevenir todo esto del coronavirus, no tener mucho acercamiento. Y si se da, muy bien. Y si no, pues se sigue jugando de la manera que se venía haciendo. Hola Bayron, te saluda Ramón Morales Verduga. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Bayron, más allá del tema del coronavirus y lo que se vive actualmente, que ya también te lo han preguntado los distintos compañeros, ¿en qué sentido tiene que mejorar este Barcelona con Fabián Bustos y compañía? Luego del último revés que tuvieron en Copa Libertadores de América y también en el campeonato nacional, ¿qué más falta por mejorar en el plano netamente deportivo o individual? Saludos. Hola Ramón Morales, yo creo que hay que mejorar muchas cosas, pero bueno, para eso se está trabajando. El equipo lo va muy bien anímicamente, a pesar de lo que se pasó en Copa Libertadores y en Liga Pro. Pero bueno, ahora ponernos a la par y seguir trabajando y esperar que pase todo esto y estar juntos. Hola Bayron, te saluda Luis Alberto Otero de FútbolEcuador.com. Mi pregunta es la siguiente. Primero, como ser humano, más allá de como futbolista, ¿qué temor siente un jugador de fútbol al saber que podría existir la posibilidad de que el torneo se reanude en los próximos meses y algún tipo de contagio, de los desplazamientos, de la forma en la que se va a jugar y cuál sería el llamado que tú le haces a las autoridades de Liga Pro? Muchas gracias, un abrazo. Hola Luis, yo creo que el temor lo tenemos todos los jugadores de poder regresar tan pronto, pero bueno, si es así, yo creo que Liga Pro tendrá todos los protocolos, tendrá todo el cuidado para nosotros, los jugadores, y cumplir con todo lo que nos están proponiendo. ¿Qué tal Bayron? Te saluda Nicole Carabajo de Fútbol. Bayron, ¿qué tan complicado consideras que será acoplarse y ganar ritmo de competencia luego de la para que mantienen los jugadores por la actual situación del país? Saludos. Hola Nicole, nos afectará mucho toda esta para que hemos tenido por el coronavirus, pero bueno, nosotros tan pronto termine esto, volveremos a cancha, tendremos su tiempo de poder entrenar y ponernos muy bien físicamente. Les agradezco a todos por su pregunta, espero que estén muy bien hermanos, cuídense, y bendiciones para ustedes y toda su familia. Un abrazo.